Este lunes, los capítulos especiales suben de nivel. Cada día yo me avergüenzo de haber tenido un hijo como tú. Y a la mansión llega una visita que cambiará el rumbo de esta historia. Belín, tenemos que hablar. Estoy frente a la mansión. Belín, ¿quién será que te tiene así? Belín, ¿estás bien? La intriga se apodera de tu noche en... Belín, reacciona. ¡Belín! Golden Boy. Y la próxima semana... Ese niño podría ser mío. Se va a desatar el Congo, señores. Está mintiendo, Ferit. No tienes que creerle ni una palabra. Vive la pelín.